Lo controla más fuerte de lo que yo pensé. Muy bien. Debilitar al simbionte, retomar el control y con nuestros poderes salvar a Spider-Man. ¿Por dónde empezamos? Debemos encontrar la fuente de su poder. Sígueme. Trataré de llevarte a la zona más oscura. Pero no garantizo que encontraremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es... Raft. Hogar, Dolce, hogar. Son todas las personas que encerró. Tiene sentido por qué Spider-Man pensaría en este lugar. La mayoría estamos arriba. Aquí abajo. Creo que encontré algo. Creo... ¡Miles! 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 la pena. Miles, vienen más. ¿Otra vez? Vamos. Nada funciona. No puedo retenernos. Debemos seguir peleando. Todos los que encerró siguen regresando. Debe ser frustrante encerrar a los criminales solo para que escapen y cause más dolor. Es parte del trabajo. Lo sabe. ¿Qué es eso? Amo las segundas oportunidades. Es como si nunca se detuvieran. ¡Suficiente! ¡Ya entiendo! ¿Tú hiciste eso? No. El simbionte, él mató a todos. Se resolvió el problema. Eso no es lo que piensa Pete. No, pero podría ser lo que siente. Todos estos villanos realmente pensó que el traje podía solucionarlo todo. ¿Acaso soy? Yo. Ya causaste mucho dolor. Una deuda que pagaré por el resto de mi vida. Hay algo más adelante. Está cerca. La casa de May. Hace mucho que no le pregunto a Pete sobre ella. ¿Qué es lo que me pasa? Cuando te obsesionas con una parte de tu vida, es fácil que el resto se caiga a pedazos. Miren quién llegó. Ven aquí. Vaya. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Es ella. Murió por tu culpa. Nunca quise que saliera lastimada. Es tu oportunidad de redimirte. Siento algo arriba. ¡Liter! Tu poder ¿Tiene el mismo efecto aquí? Sí. Supongo que sí. Parece que estamos en Fist. Construí mi vida en torno a este lugar. Tal vez sea la última vez que vuelva a ver su interior. No lo merezco. Lee. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza. Norman Osborne es el culpable de que mis padres estén muertos. Así que dediqué mi vida a hacer su vida un infierno. En lugar de eso, perdiste a tu padre. Peter perdió a May. Y fui demasiado obstinado como para darme cuenta de que me convertí en lo que más odiaba. Lo siento, Miles. Ahí arriba. Esa es la fuente. Si despejamos esto, quizá podamos salvarlo. ¡No! 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 Tiene que haber otra forma. Quizás. Quizás. Tenemos una opción más. Si puedo transferir todo mi poder al simbionte, creo que eso lo neutralizaría. Liberaría a Peter. ¿Qué pasará contigo? Creo que lo averiguaremos. Bueno. Sí. Es mi última oportunidad para decirte algo. Nunca te perdonaré. Simplemente no puedo. Pero ya no puedo seguir cargando este odio por ti. Arreglemos esto. Tú y yo. Listo. ¡Sinco! 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 No puedo. No puedo. Veamos si les gusta. ¿Por qué no vendiste este poder antes? Podría haberlo usado. No vendí esos. ¿No lo hiciste? ¿Estás bien, viejo? Estoy bien. ¡Sigue luchando! ¿Por qué no vendiste este poder antes? Podría haberlo usado. No vendí esos. ¿No lo hiciste? ¿Estás bien, viejo? Estoy bien. ¡Sigue luchando! Miles, quería agradecerte por confiar en ti. Sí, bueno, como dijiste, será mejor que valga la pena, ¿cierto? Quizá intenté hacer las cosas a mi manera alguna vez. No creo que pudiera ser un héroe convincente. No lo sabrás hasta intentarlo. ¡Sigue luchando! 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 Miles, ajura. Ya voy. Todo esto es mi culpa, lo siento, lo lamento. No. ¿Pit? Lo hicimos. Spider-Man, vamos. Miles. ¡Spider-Man! ¡Spider-Man, despierta! ¡Rápido! Yo me encargo. Esto es más que un traje nuevo. Vaya, ¿qué es esto? Miles. ¿De dónde salió esto? Él y yo entramos a tu mente para liberarte del simbión. Trenó todo su poder hacia él para salvarte. Parece que tuvo algún efecto. Espera. ¿Ustedes dos trabajaron juntos? No iba a dejar que te murieras. Miles, eso es. Después de decirlo tantas veces, gracias parece poco. No hay problema, yo sé. No merezco a ese chico. No hay problema. Nunca tienes que ir a la otra parte. Espero que esté ocupada. No hay problema. No hay problema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es irreal! ¡Hola, Grandote! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Y okey! ¡Hola, Grandote! ¡Intentémoslo de nuevo! Creí que te habíamos perdido. Debería agradecerte. Pasé años de mi vida consumido por la venganza. Y por eso lo perdí todo. No. Ustedes me recordaron que ese no soy yo. Cuando ayudas a alguien, ayudas a todos. ¿Y a dónde irás? A corregir las cosas. A tu manera. Vaya. Reformar a tu peor enemigo. No creo haber hecho algo así. Tal vez MJ tenía razón. ¿Por qué me necesitaría la ciudad? Si te tienen a ti. No lo sé. Creo que esta ciudad necesita a dos Spider-Man. Ya vámonos. ¿Alguna señal de Harry? Aún no. Me hicieron frenar en seco. Creo que Miles acaba de salvar mi vida. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Había quedado algo de simbionte dentro de mí y estaba comenzando a apoderarse, pero Martin Lee me dio su poder. Se siente diferente. Se fueron las voces, pero el poder sigue ahí. Es increíble. Pete, solo quería decirte que le quité mi firma a ese artículo. Y le entregué la notificación al casero. ¿Eso significa? Significa que si el mundo se va a convertir en un basurero alienígena, no hay nadie con quien prefiera pasar el tiempo que contigo. Oh, el sentimiento es mutuo. Mantente atento por si ves a Harry. Te avisaré si me entero de algo. Bueno, mientras busco a Harry, debería ver si hay alguien más que necesite ayudar a Agnida. No, no, no. Bien, novedades. Acabo de encontrar un fascinante blog de investigación de una profesora importante de Morningside. Llama a las criaturas que hemos visto por la ciudad simbiontes, porque viven de forma simbiótica con sus... huéspedes. Es real, pero sean valientes. En la descripción hay un mapa de los refugios en la ciudad. También planes de evacuación para la gente mayor y de alto riesgo. Los Spider-Men están luchando por nosotros, pero tenemos que ayudarlos. Saldremos de esta juntos. ¿Qué? ¿Qué? Esos monstruos podrían estar en cualquier parte del campus. No te preocupes por mí, Spider-Man. Estaré bien. Solo le digo a los estudiantes que se queden en sus dormitorios o se ref... ¿Estás tomando fotos? No estoy haciendo nada especial. Solo trato de ayudar. Los Spider-Men no son los únicos superhéroes en Nueva York. Hacer que los estudiantes lleguen a tiempo, uno de los mejores poderes que he visto. ¿Doctor Connors? ¿Hola? Está aquí en mi laboratorio. Debo llamar a Miles y llegar allá rápido. Miles, veámonos en el laboratorio. Creo que Harry está ahí y no sonaba nada bien. En camino. Debería haber atajo al laboratorio de Connors por Central Park. Tengo que encontrar a Harry como sea. Está adentro y sé que puedo llegar a él. Solo espero que no lastime a Connors. La hija de mi mejor amigo pintó esto. Recuerdo que me mostró un boceto un día antes de hacerlo. Nueva York no es nada sin su gente. No, no es nada. Ahora no. 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 ¿Es esto un Jonas? ¡Parker! ¡Bájame! ¡Parker! Oye, tengo noticias de nuestros misteriosos bots. La persona que los controla está muy lejos. O sea, millones de kilómetros de distancia. ¿Desde el espacio? No, deben estar cifrando su ubicación o algo. Sí, creo que puedo ubicar la fuente si atrapas unos cuantos más. Sea quien sea, quiero estrechar su mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Norman, ¿qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, solo devuélveme a mi hijo. Somos tu hijo. ¿Estamos sanos? ¿Eso deseabas? ¿O no? ¡Vas acá, hijo! ¡Podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? ¿Yo? Por favor, no. ¿Qué va a hacer con esa cosa? Creo que estamos por averiguarlo. Debes saber algo. Harry ya no está. El anfitrión y el simbionte se fusionaron. Encontraré cómo salvarlo. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al anfitrión. Por favor. Salva a mi hijo. ¡No! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.